Porque justo Queer llegó en un momento, que fue al mismo tiempo que Agnes, o sea, como que hace un año justamente, tuve mis primeros encuentros de Zoom con Queer, o sea, para la creación de Queer. Mientras yo le decía acá, como estos güeyes, de que hay que hacer música, donde se suponía que yo iba a cantar, y Queer fue importante para mí porque era yo hablando con un micrófono. O sea, porque yo escribo porque ya lo pensaste. Claro, te cuentas muy bien las historias, eh. Pues es que, o sea, yo escribo porque ya lo pensaste y ya está escrito y ya le diste como mil vuestras y lo que no te gustó lo arreglaste. Pero hablar no funciona así. No. Entonces, yo estar enfrente de un micrófono y hacer las paces con mi voz, sí fue un trip que fui llevando de la mano con Queer. Ahorita, ¿cómo te sientes escuchándote? Bien, 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 bien. Es que justo de niño me decían como, ¿tienes voz de locutora? Siempre me decían eso, como siempre era como algo distintivo la gente, mi voz. Porque siempre era como, tenía voz muy ronca desde niño. Entonces, sabía que a la gente le llamaba la atención mi voz y les gustaba, pero como que a mí me costaba reconocer la voz. No sé, como que, ¿sabe? Y estar en Queer fue como estar enfrente de un micrófono, hablar de lo que creía y como que al momento, y si iba a quedar para la eternidad de lo que dijiste, lo dijiste y fin. Como este programa. Entonces, fueron siete meses de crear Queer, como todo ese capítulo, porque, pues no estaba, o sea, la relación de Jorge y mía crecía. O tú sabías que ibas a contar esa historia en Queer. Ajá, o sea. Tú ya sabías que ibas a contar. Para quien no sepa de qué trataba la historia de Queer, era como, yo tenía la necesidad de conocer a alguien de la comunidad LGBT que fuera mayor que yo. Idealmente una persona trans. Yo vivo en Guadalajara, vivía, vivo, me muevo por Mochis y Guadalajara. Cronológicamente, sí. Sí, entonces, este, mi casa estaba, pues en una colonia común, popular de Guadalajara, y en pandemia, pues me fui a buscar por alrededor de la colonia alguien que me cortara el cabello y llego a la estética de Jorge y, pues llego y lo veo con un cubrebocas de la bandera LGBT. Y digo de que, entonces nos empezamos a platicar los dos y me dice que, bueno, le digo yo que soy trans. Y luego me dice que un tiempo también estuvo en Hormonas y yo digo, a ver, entonces eres una persona trans, una persona gay, o sea, ¿qué pasa? Y luego me ofrecen a ser queer y les ofrezco a queer esta historia. Originalmente, pues tendría que haber sido un pitch donde yo entrevisto a alguien y yo no soy parte de esa historia. Pero se animaron a hacer esto de forma experimental conmigo. Entonces. Sí, que es un formato largo comparado con otros episodios. Entonces, realmente la historia se construyó a partir de cómo se construye también mi relación con Jorge. No era como que grabábamos. O sea, yo veía a Jorge casi siempre para grabar la historia. Muy pocas veces nos veíamos para una o dos veces. Yo creo que nos vimos sin micrófono. Entonces, lo que está pasando dentro del podcast es la vida real. Yo llevaba el micrófono, como tenía de tarea, que si se me ocurría algo, lo grabara. Hay muchas cosas que grabé que no llegaron por tema de que teníamos limitado una hora. Que me hubieran gustado que estuvieran como reflexiones que tenía. ¿Personales o en cuanto a la...? Personales que tenían que ver con las luchas políticas en las que creo o como cuestionamientos dentro de... Ah, donde se cortó la conversación que él te dio su opinión acerca de limitarte como hijo. Sí, también había otras cosas como... Siento que no abordo dentro del podcast de que... Una postura, sí. Ajá. Solo como que lo... Estoy cuestionando porque justo las partes de postura se cortaron, pero no porque hay temas... No, sino porque... Cuestiones del tiempo. Ajá. Sí. Sí que eso ahorita podemos concretar eso, ¿no? También. Hubiera sido un arco como que... Cerrar toda la historia. No, hubiera sido un arco muy... Que se iba a dejar abierto y no se iba a concluir de la manera en la que se podría haber hecho. Entonces sí hubieron muchas cosas de reflexiones mías que aportaron como... Como es un ausente pero implícito. Es algo que está ahí, pero no sabes que está ahí. Sí. En el podcast. Que la neta vayan a escucharlo, o sea... Se les va a ir así. Sí, pues para mí... Que la neta la calidad de producción de ese programa. ¡Guau! Eric, 10 de 10. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Ni de pedo voy a llegar yo algún día a producir así. Igual no es mi giro, ¿no? Pero sí se admira bastante como audio escucha. Eric es maravilloso. Sí. Y durante la creación del podcast, pues me pasaron cosas en la vida que también... O sea, por eso te digo. O sea, no son cosas... No sé si son cosas que solamente se sincronizan o me las busco, pero pues... No, pues tiene sentido porque con el tiempo vas notando cómo va progresando una idea. Cómo madura una idea. Entonces es válido meter una opinión dentro de... O un cuestionamiento dentro de cuando ya ves el panorama un poco más amplio. Pues también, sí. Pero justo fueron como otros trabajos que también aportaban a la historia o a los cuestionamientos que llevaba junto con Jorge. Estuvo muy bonita esa experiencia. La neta sí. Sí, sí. O sea, yo... Puede ser. Y también otras de ahí, el que la neta está muy fuerte. Vayan a escucharlo. Vayan a escucharlo. Queer completamente... Recomendado. Ampliamente recomendado por este programa. Sí. Historias reales. Historias reales.